Hola, tengo 20 años y soy de Palmira Valle del Cauca. Debido a comentarios que yo recibía de pequeño como cabeza de estopa, pelo de coco, pelo maldito, cabeza de micrófono, etc. Esos comentarios generaron una gran inseguridad en mí, haciendo de que yo si no era con extensiones o con las trenzas súper largas, yo no salía a la calle. Me generaba mucha vergüenza y inseguridad de saber que iba a seguir recibiendo ese tipo de comentarios por terceras personas. Yo me empecé a alisarme a los 13 años y en ese proceso de alisarme, pues a mí se me empezó a debilitar demasiado el cabello. Entonces a los 18 yo vi que tenía el cabello muy delicado, yo cogí y me pasaba la mano y me quedaba un poco de pelo en la mano. Y yo dije Diana, te estás quedando coquimba. Ahí decidí cortarme el cabello, me hizo un corte súper bajito y después de eso decidí dejarme el cabello así natural. Ahora sí me dicen, me siguen preguntando, ya no sé cuánto se va a alisarme y yo me quedo como que nunca más. En el proceso de aceptación ha sido duro para mí, pero pues el proceso ha sido satisfactorio en mi caso. He aprendido a amarme, aprendido a hablar metal y como soy. ¡Gracias! ¡Gracias!